Buen balance defensivo de Surne Bilbao. Brussino, oh que bien la mano, pero no consigue completar la recuperación. Draghi, y Brussino machaca. Toby y Homsley se tienen que frenar porque no le concedieron ahí la posición para tirar. Sí lo hacen a Brussino, lanza de tres el argentino, falla. Toby saca el rebote, otra vez para Brussino, lo deja completamente solo. Y ahora no perdona al jugador argentino. Ejerciendo el islandés de pivot repartidor para el corte de Harald Frey. Cuatro arriba Surne Bilbao, cuando juega Brussino. Al corro de la patata, pero que ha sido esto. Tres de siete. Se están tirando bien el 6'75 los hombres de Jaume Aponsarnau. A lo cena, magó el pase a Toby, jugó con Tomasson, Tomasson que deja solo a Brussino. De tres, Brussino, de tres, Brussino. Se adelanta Alvisia a Pansar. Juega Brussino, es la máxima del partido, este más nueve. Cómo se protege Brussino usando el cuerpo, que habilidad y consigue la falta. Sigue tirando de galones Nico Brussino. Veíamos en ese plano en la esquina sentado al director deportivo de Surne Bilbao Vázquez, Rafa Puello. Cuando juega Brussino, va con todo Brussino y anota Brussino. Y no era nada sencillo porque estaba Marvin Jones, un experto en todas las ligas.